Y ve y ahora nuestra actriz que empezó a pedir en este puesto de verduras de todito Pero luego quería hacerle creer a la dueña que ya había pagado y hasta vuelto estaba pidiendo Vea la reacción ¿Cuánto vale? A tres ¿A tres? Va Pues vamos a llevar este ¿Cuánto vale la libra de papa? A dos ¿A dos? A ver cuéntame papa ahí Si vengo con ganas de comprar ¿A dónde trabaja? En una cantina Ah, yo, pero no aquí Bien, aquí, cerquita Ah, vaya Aquí nomasito, ahí me mandó la patrona a comprar Me dijo que con usted viniera, que usted vendía buen producto Si ¿Y qué vale la bolsita de chile? A cinco ¿A cinco? ¿Y cuánto es de lo que llevo aquí? Bueno, vamos a hacer la cuenta Treinta y cinco Cincuenta Cincuenta y tres Cincuenta y tres Ah, va Cincuenta y tres Va, entonces cómremelo ahí del billete que le di y me da mi vuelto ¿Cuánto vale la que le di? ¿Le di un billete de a cien? No me está dando nada, sí Bien, sí Cuando nomás vine le di el billete de a cien y le dije me voy a llevar unas cosas Esta doñita ya se está armando para los cachimbazos No, 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 aquí sí No está dando nada Yo no le estoy dando nada ¿Y para qué agarra el palo? Para el chucho, para el palo ¿Qué es para el chucho? Dice Yo le di un billete de a cien y usted se fue para allá adentro No me esté dañando señora, eso sí Abro con la cara levantada Yo doble rodilla cuando vine No me vine sin Dios, sin esperanza Pero yo le di un billete de a cien Va pues, ya me voy, gracias 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 Hoy sí se está poniendo la cosa a color de hormiga Si ya le pagué con el billete de a cien y no me quiere dar mi vuelto Va pues, adiós, ya me voy Gracias ¿Y mi vuelto no me lo va a dar? No, no, no Bien hombre, mi vuelto Aquí va a salir linchado señora Aquí va a salir linchado Déjenme la huella Antes que llame la policía Ay Dios Mire pues, ya botó sus limones Ya me botó lo que me iba a llevar Y ahora ni me dio mi vuelto, ni me dio las costas Aquí no me puede venir a engañar señora Aquí somos cristianos Vaya, tiene que tener paz en su corazón No Tal vez usted está engañando en el mercado Pero aquí no No, si yo le di un billete y hacían a usted para que me cobrara lo que me pidió la patrona Dame quién es la patrona Va, regálenme una sonrisa para la cámara de la mira con cariño Allá, miren Estamos en una Es una Mil disculpas Gracias Gracias